De las 17 ligas deportivas que existen en el departamento de Arauca, solo se encuentran 5 legalmente constituidas. El director del INDER dijo que así no se le puede entregar dotación a ligas que no tengan su documentación en regla. El Instituto Departamental del Deporte de Arauca, INDER, hizo entrega de dotación deportiva a tres ligas de esta región del país. Se van a fortalecer las disciplinas deportivas. Sí, se está haciendo entrega y implementación deportiva a tres ligas del departamento de Arauca como la liga de tecondo, la liga de boxeo y la liga de fútbol. El director del Instituto Departamental del Deporte de Arauca, INDER, Mauricio Reyes, dijo que por el momento solo existen 5 ligas deportivas que se encuentran legalmente constituidas. Pues mira, ahorita contamos con 5 ligas legalmente constituidas de las 17 formadas, las otras están en proceso de constitución, son como documentos, aspiramos que en un promedio de unos 10 días ya todas las ligas están legalmente constituidas. El deporte en el departamento de Arauca se seguirá fortaleciendo por parte del Instituto Departamental del Deporte de Arauca, INDER. Fortalecer el deporte, fortalecer a los niños que verdaderamente se preparan en condiciones adecuadas para poder competir a nivel nacional. El funcionario manifestó que por el momento se irá a fortalecer todas las escuelas de formación deportivas de esta región del país. Mira, vamos a fortalecer lo que son escuelas de formación deportiva desde la base, desde el niño, desde su crecimiento y a todas las ligas, estamos esperando pues que nos llegue un recurso para poder comprar más implementación y fortalecer las diferentes ligas deportivas. La gobernación de Arauca a través del INDER seguirá apoyando las diferentes disciplinas deportivas siempre y cuando sus ligas estén legalmente constituidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!